hola amigos y amigas como están mi nombre es marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal mis queridos amigos y amigas como ven estoy aquí afuera en la yarda a pesar de que hay aire hay un poquito todavía de frialdad y hay un poco de aire pero bueno quise sentarme aquí para hacerles este videíto un videíto de compras hoy salimos fuimos a una a diferentes tiendas de antigüedades que por cierto había muchísimas personas y por eso no grabé porque las tiendas no no eran muy grandes y entonces había muchas personas traté de sacar dos veces bueno traté no saqué el teléfono dos veces para empezar a grabar pero se pegaba una persona una señora al lado mío después un señor y dije no 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 voy a grabar porque es que no quiero hacer sentir mal algunas personas que se molestan ustedes saben pero nada dice después voy a hacerles cuando llegue a la casa les voy a mostrar todas las cositas que compré también estuvimos bueno sale comimos en un almorzamos realmente almorzamos en un restaurante antiguo que estaba cerca de esas tiendas de antigüedades me gustaba mucho restaurar porque estaba bien acogedor era parecido una taberna todo de madera muchísimas personas habían restaurar también yo le digo a mi esposo es que la hora que fuimos es a la hora que las personas salen de la iglesia y bueno se se dan cita y en esos diferentes restaurantes para hacer su lunch y nada estaba también bastante lleno el lugar y no quise tampoco grabar ahí porque es que amigos y amigas a veces se me hace un poco difícil grabarles vídeos porque hay varias personas entonces me da pena están con el teléfono y hay gente que lo toma muy y si que no les importa son personas que no les molesta que uno grave pero hay otras que se molestan y se ponen bien bien incómodas entonces no quiero hacer sentir mal a nadie pero aquí les traigo el videíto este videíto que les voy a mostrar todas las cositas que compré compré no compré ninguna prenda todas las cositas que compré fueron de la casa también les voy a estar mostrando porque estuve en el supermercado de bj donde yo compré el agua la soda cuando compro soda porque no siempre compro soda ahí es un poco más económica porque las venden los paquetes grandes y entonces se me hace un poquito más económica el agua y comprar los refrescos y algunas cositas ahí y ahí estuve comprando unos cojines que me encantaron que ahora para el sprint o sea para él para la primavera están súper lindos los puedo dejar hasta para el verano y bueno se los voy a estar mostrando también ya yo les quité la etiqueta porque cuando yo los pongo en la sala les corto la etiqueta que traen porque es muy grande los cojines me estuvieron saliendo creo que en 12 dólares cada uno algo así no recuerdo muy bien y también estuve comprando un conejito con un cojín que es como un conejo que me gustó mucho el color en fin ahora les voy a mostrar primero esas cositas que compré en ese mercado y bueno ahí me da una como una alergia bueno lo primero que les voy a estar mostrando es el cojín del conejito miren qué lindo está me gustó cantidad es un rosado fusia me encantó me encantó este conejito está bien gracioso está bien chulo me gustó mucho entonces les voy a mostrar los cojines miren qué lindos están miren como ven yo les corté la etiqueta pero bueno no importa de todas maneras aquí lo pueden ver eran estos cojines eran como de 20 dólares 25 y estaban rebajados me costaron 12 dólares y me encantaron compré dos tengo aquí en la bolsa lo metí en esta bolsa para poder sacarlo todo para que afuera me encantaron estos cojines con esas flores pongo mi conejito y estos cojines me encantaron de verdad bien chulos que están muy bonitos bueno esas fueron las compritas en el mercado como les dije y ahora les voy a mostrar las cositas que compré en la tienda de antigüedades que fueron cositas me hubiera gustado que mi esposo me hubiera dicho el nombre y mira vino mi gato este hay naru pues mi amor hoy el día está bonito a pesar de que hay aire y hay sufrida pero bueno bueno les voy a empezar a mostrar las cositas que compré déjenme decirle que la señora me lo envolvió todo muy bien la verdad y después me lo puso todo en una bolsa de un mercado que se llama big white la señora me lo envolvió todo en nuestros carcuches grandes bueno esta es la tapa vamos a decir unos potiches o unos contenedores bueno miren este dice este es para la harina este es para la harina super lindo es victoria victoria china checoslovaquia miren eso que bonito esto es para la harina este container es para la harina me encantó yo tengo una cantidad de contenedores de diferentes formas y modelos que que les digo me encanta comprar este tipo de contenedores como los llaman ellos o potiches o porque son antiguos entonces este hace tiempo quería tener uno como este que es para la sal miren es muy original porque se pone aquí en la pared se engancha en la pared y tiene esto y ahí va la sal me encantó estaba hacía tiempo buscando un contenedor así me gustó muchísimo ahora esto es lo que quiero hacer todo esto lo recorre porque se me hace un reguero aquí tremendo me gustó me gustó me gustó me gustó el otro donde le puse pero que está por aquí Y el otro Ella le puso un tape para que no se me... Mire, el otro dice café Quizás Había más de este tipo de contenedor A lo mejor había para el azúcar No sé, para... Ya saben, para diferentes Cositas para galletitas Pero bueno, no estaban ahí Estos fueron los que encontré Y realmente me gustaron muchísimo Ven, estos dos Café, harina Y este para la sal Son antiguos Y me gustaron muchísimo Todas estas cositas me encantan Ahora les voy a enseñar Qué más estuve comprando Esto fue en una tienda Ahora, pues Porque ahí donde estábamos Había muchísimas tiendas alrededor Déjenme ver que por aquí Tengo otra cosita Esto a mi esposo le encantó Miren qué huevo tan... Miren qué belleza Esto es... Esto es... Hecho en Inglaterra Miren qué belleza Qué trabajo tiene Es como una porcelana inglesa ¿Ven? Es una belleza Son un poco caros estas cositas Pero es que realmente Tienen un trabajo muy bonito Es una realidad ¡Naru! Esa la tapa ¿Ven? Déjenme mostrarles Miren qué cosa tan bonita Una belleza Qué trabajo Tan hermoso Miren eso Una belleza de verdad A veces es difícil Encontrar el set completo Es difícil Uno va buscando En una pierna Uno encuentra una pieza En la otra Encuentra otra pieza Y así sucesivamente Miren Miren qué bonito Qué trabajo Tan hermoso ¿Ven? Una belleza de verdad Una belleza Miren qué belleza Una cosa Es como un corazón ¿Ven? Una cosa preciosa Una belleza Realmente Creo que tenemos Otra pieza En otra bolsita Que ahora La voy a buscar Para mostrársela Porque la otra pieza La encontramos En nuestra tienda La otra pieza La encontramos En nuestra tienda Les voy a mostrar Y esto es otra cosa Van a decir Ay, más bien Como usted compra Adornitos y cositas Ay, amigos Me encanta Miren esto Esto es Estos son Todos de cristal Miren qué bonito Bueno, no es de cristal Es como porcelana ¿Ven? Es antiguo Esto es un maíz Esto no sé qué es Una papa Un ajo Esto parece Esto es un zucchini Zanahoria Una cebolla Blanca Un pimiento El limón Me imagino No sé si esto es un tomate No sé Pero miren esto Esto Wow Esto tiene años Pero yo lo encontré Lo encontré tan bonito Y déjenme decirle Que yo tengo Dos parecidas a esta Es como una ristra Vamos En mi país Se la llaman así Una ristra Está súper original Me encantó Ahora después La voy a limpiar bien Para colgarla En la cocina Tengo que buscarle El lugar Donde la puedo poner ¿Qué más? Oh yes Déjenme ver Ah Esto Es como si fuera Esto me recuerda Amigos y amigas Cuando vivía en Cuba Esto lo vendían mucho En la En la En la catedral En una iglesia Y vendían estas cosas Esto es de cerámica Esto es como un lugar De España Ven Es como un balcón Pero de España Me encantó Me encantó esto Es una cerámica Que yo colecciono No tengo muchas Realmente Pero colecciono De diferentes países Y lo tengo en una parte De En mi sala Tengo En una pared Una Algunas Cositas de estas Que colecciono Son como una fachada Ven Me encantó Recuerdo que en mi país Vendían esto En Trinidad Uno iba A la catedral Y vendían Como una vista Así Una fachada De Trinidad De Matanza De diferentes provincias Y me encantaba Recuerdo que tenía Algunas en la casa Y bueno Las regalé Otra cosa Que estuvimos Comprando Ah Fue Esta Esta pieza Vamos a decir Que es como una Yang Que me gustó Mucho Miren Para guardar El té Me encantan Las cosas En azules Y blanca Me encantan Estas piezas Así Esto es también Esto es una Porcelana inglesa Ahí está Dice que es Stanford Share England Me gustó Mucho Y la voy A coger Para guardar Los té Tengo los té En algunos En otros lugares Pero bueno No importa Voy a poner Algunos Ahí A lo mejor Pongo ahí Los que son De camomilla Y bueno Estuvimos comprando Esto Que nos Gustó También Para mi Esposo Que ponga Ahí lo Que desee Ven Y nada Estas fueron Mis compritas Que me gustaron Mucho Cositas sencillas Pero que me encantaron Ahí viene Mi gato Naru Vienes para acá Ven Vienes para acá Ven Dejenme ver Si tengo algo más No Ya no tengo más nada Ya eso se los mostré Y bueno Mis queridos amigos Ah Les voy a mostrar La copa Que estuve usando Miren Por ahí Viene Mi gato No se lo pierdan Miren El está gordito Papo Te vas a caer Ven Ven para acá Ven 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 Mirenlo 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 Y él ya estuvo Por la hierba Miren Tiene Está todo lleno De De Algo A él se le pegó Ahí Que ahora se lo voy a quitar Ay Naru Naru De mi corazón Mirenlo Vas a bajarte Te quieres bajar Ven 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 Naru Bueno amigos y amigas Déjenme mostrarles La cartera Que estuve usando hoy Y déjenme decirles Que he guardado El precio De esta cartera Porque se los quería mostrar Porque es una cartera Que compré En la tienda De segunda mano En Goodwill Y no me la había puesto Naru Please Miren Es una cartera De piel Y la compré Súper económica Les voy a mostrar ahora Aquí tengo Todos los lugares Donde Estuvimos En las tiendas De antigüedades Que estuvimos Bueno miren Este es el monederito Que traía la bolsa Miren Es una cartera De piel Que me gustó mucho Súper sencilla Y la marca es Handbag Republic Miren ahí está Handbag Republic Ven Es de piel Déjenme ver Tiene un cierre De lo más peculiar Tengo que tener cuidado Porque hay un A Y amigos Ah sí Ya encontré Naru Ven Naru Miren Pagué 8 dólares Por esta bolsa 8 dólares Aquí tenía El tipe En esta piececita 8 dólares Y por la bolsita Y me gustó mucho Porque El asa Uno la puede Recoger Y alargar Ven Me gustó mucho Una bolsita sencilla Que tiene un cierre Muy peculiar Como ven Se cierra así Con estas piezas Déjenme mostrarles Ven Se cierra así Con esas piezas Estuve usando El mismo monedero Guess Que les mostré Que llevo en mi bolsa Porque lo único Que hice fue Coger esta bolsita Y Poner algunas cositas Aquí Y esta bolsita Que me imagino Que venía Con esta carterita Pero que la encontré Aparte Miren No les quité el precio No se lo quité Para mostrar Se lo pagué 3 dólares Y ahora Si se lo voy a quitar Andaba yo con esto Porque quería mostrarles Cuando llegara La bolsa Que decidí usar hoy Y les voy a mostrar La ropa Que decidí usar Hoy decidí Ponerme esta Esta gorra Bueno Me puse Este jean Que me gusta mucho Que también es de la tienda De segunda mano Me puse Este Pullover Que me gusta Este abriguito Es un jaquecito Que es de Bullington Decidí usar esta gorrita Y nada Así es como estuve Yo Todavía tenemos Los muebles Un poco amontonados Ahí Ven Esto es lo que estoy usando Voy a poner la bolsa Para que ven Voy a poner la bolsa Y nada Así fue como decidí Salir hoy Ven Y bueno Amigos y amigas Quise hacerles Este videito Porque es que no estoy Haciendo videos Por lo ocupada Que estoy Porque Les digo algo Cuando ya Mi hija Recoge al niño Es un poco tarde Y no me da tiempo Ponerme a hacer cosas En la casa Entonces Pues que hago Que Ya cuando ella se va Pues yo me ducho Me pongo cómoda Para descansar un poco Porque ya el otro día Pues Vuelvo de nuevo A cuidar a mi A mi nieto Hermoso Y me levanto Bien tempranito Porque Me gusta madrugar Para hacer todas las cosas Entonces Bien tempranito Lo que hago Es que me pongo Le paso a la casa Preparo el desayuno Cocino Me ducho Y espero A mi niño Y entonces No tengo el tiempo De verdad Y entonces Ya Cuando llega El fin de semana Pues me pongo Al día A hacer todas las cosas De la casa Que no Que dejé acumular Y bueno Espero Mis queridos amigos Que les haya gustado Este video Espero se hayan Sentido entretenidos Espero que mis compritas Les hayan gustado Ya les estaré Haciendo videitos Aquí en mi patio Porque espero Que los días Continúen Estando bien bonitos Porque Gracias a Dios Ya el frío Se va alejando Lamento Para aquellas personas Que ahora entrarán En el invierno Pero bueno Así es la vida Así es la naturaleza Y bueno Mis queridos amigos Les deseo Una muy linda semana Que ya comienza Mañana Una muy linda semana Les deseo Mucha salud Para todos Que se me cuidan Y que estén Todos muy bien Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós